¡Hola! Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ok, aquí, si no me conoce y que estás viendo el canal de H. Vila, aquí hoy tenemos, les voy a hacer una historia, una anécdota que me sucedió. Resulta que el día de, el viernes negro, como le dicen aquí, el viernes negro, se hacen órdenes por internet. Entonces, ordené unas velas, que estaban incluso, iban a estar en especial, el precio de las velas regularmente es de 24 dólares. Y yo eso me lo voy a pagar. Entonces, compré esta, solamente ese día que fui, compré esta que huele riquísima. Esta me encantó, pero se llama Mahogany Chick, y es lo más rico que hay. Pero entonces, este me costó 8 dólares, pero entonces, me dice la muchacha, vamos a hacer un especial, el viernes negro, y mejor que la compré todo de internet. Y yo dije, perfecto, cogí todos los vatos, y empecé a hacer, a qué hora va a ser, no, a las 6 de la mañana, ya puedes empezar a hacer la, la orden, ok. Fui para la computadora, a las 6 de la mañana me levanté, corriendo, muy de animada, muy de todo, yo muy cóyente, haciéndome la bárbara. Nunca en la vida había hecho una orden por internet, siempre me la hacen, pero siempre hay un día para empezar. Ese día comencé, hice así, pero papá, entré a la línea, y con la misma, ¿qué sucedió? Ay, Dios mío, decía, tengo un cupón de 10 dólares, pero yo no sabía qué podía usar, entonces me dice, entra el código del cupón, entra el código del cupón, pero que resulta en el mismo, ¿saben lo que pasó? Que ese cupón, si yo entraba con ese cupón solamente, no tenía acceso a tener el descuento de las velas, que se suponía que iban a estar a 9.95. Entonces la idea mía era comprar para mí y para mi hija, que me dirijo que lo comprara. Cuando hice la orden, oh, perfecto, agarró todo, cogió el código, bla, 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 bla. Pero cuando ya terminé, que dice, hazla, hazla, chequea la cuenta, mire, ay, Dios mío, fue tan increíble. Ahora les voy a decir lo que me pasó. Espérenme. Saben qué pasó, que la orden que yo estaba poniendo, me salió que debía 255 dólares. No, cómo va a ser posible que voy a pagar esa cantidad, si yo no la compré en la tienda precisamente esperando el chance de comprarla. Ahí, en internet, te voy a acotar 9.95. Bueno, pues entonces llamé por teléfono. Yo enseguida llamé. Ya no hay en español, para que lo sepan. En esta tienda, ahora ya no tienen, ya no tienen en español. La tienda se llama, miren, les voy a decir, la tienda es valente, para hacerlo. Para no cometer errores. La tienda es esta. Bad and Body Work. Yo tenía este cupón de 10 dólares y tenía que leer atrás el código para darle lo que era. Ok, cuando yo le hago la orden, resulta, porque yo se los estoy diciendo, por si acaso a ustedes les pasa esto, que tienen que ir donde dice, a un costadito, dice que aquí vas a click, que ahí es donde te va a decir lo que es el especial, para que tengas el acceso al especial que te toca. Ay, Dios mío, que, que esto de que, que yo no clické eso y por eso me salió un descuento del montón de velas que compré, solamente me descontaron dos velas, dos. ¿Qué? Entonces me rebajaron, creo que 38 dólares. No pude confundir, pero bueno, llamé a la muchacha ese mismo día en la mañana y le expliqué todo. Y me dice, ay, no te preocupes que yo te lo voy a arreglar, te voy a dar una cortesía de aquí de la tienda y bla, bla, bla. Ok, y esperando la, el arreglo, dice, de tres a cuatro días vas a recibir el email. Espera y espera, nunca llegó el email. Y ayer me decidí llamar de nuevo. Cuando yo llamo, ¿qué sucede? Que él no había hecho nada, simplemente el boli volvió a llegar por ese mismo precio y no estaba, no fue correcto. Porque no me estaban dando lo especial que yo quería. Bueno, corrí y dije yo, ay, yo no quiero eso. No, no lo voy a hacer, no lo voy a aceptar. Entonces ya me decidí volver a llamar y dice, sí, pero déjame probar. Llamo anoche y me sale una señora muy amable, muy clarito, es un inglés, nos entendimos de lo más bien. Y me dicen, no, es que nunca puedes usar dos cupones. Digo, es que mi intención no puede usar dos cupones. En primera, si yo llamo ahí, es porque estoy buscando el especial de 9.99 o 9.95. Si no, si yo hubiera comprado una tienda por 24 dólares y yo no lo voy a hacer. Y dice, no, te entiendo. Y entonces, si yo fuera, soy primerista en comprar por internet. Si yo hubiera tenido mi intención en comprarla o querer usar los dos cupones, en ningún momento hubiera presentado este cupón. Si yo sé que con 10 dólares me van a rebajar solamente 10 dólares de la cantidad, no. Entonces preferí usar ese para, pero como era de internet, yo nadie me podía decir sí o no. Unigual, les cuento. Tuve que volver con la señora a explicarle todo. Que ella era muy amable. Me dijo, ay, no te preocupes, yo te voy a ayudar y bla, bla. Hemos estado más de media hora esperando ahí que ella me solucionara el problema. O sea, fue así que me lo solucionó. Pero, ahora tengo que esperar 4 días para que me llegue el email de nuevo a ver con ese precio que me está diciendo ella. Hasta ahora, no ha llegado nada. Yo espero que ahí. Entonces me dijo que me van a dar el crédito de todo ese dinero sobrante que estaba ahí porque es el que yo no voy a pagar. Y le dije, no, yo devuelvo las velas, llanamente devuelvo las velas. Y así hemos quedado. Se los digo, esto ha sido un pequeño blog que le estoy haciendo para que ustedes estén muy pendientes. Si se lanzan a comprar algo, a lo mejor son más inteligentes que yo. Yo nunca lo había hecho, siempre me lo hace mi esposo, me lo hace mi hija o mi hija. Y yo por siempre, encárgame esto, encárgame lo otro. Pero esto ya les dije, lo voy a hacer yo. Y por hacerlo yo, eso se dio que no lo hice bien. Así que ya voy a tener mi devolución de dinero. Ya voy a poner las velas al precio que lo iba a pagar a 9,95, pero no es este tamaño. No es este tamaño. Van a ser las velas grandes. Las grandes son las que van a costar 9,95. Normalmente valen 24 dólares. Y yo 24 dólares no se voy a pagar ni a ellos ni a nadie. Pues ya, ustedes lo saben hacer, háganlo bien. También quiero decirles algo, tengan mucho cuidado que están haciendo llamadas telefónicas a personas mayores que no están a la vida. Y les están diciendo, te vamos a cortar la luz porque no ha llegado tu bill de teléfono. Eso, tengan mucho cuidado también porque se está sucediendo en todas las partes. Te llaman por teléfono y tú, que lo... Mire, señora, es para decirle que usted no ha llegado a subir de teléfono. Así que le vamos a cortar. Si no nos manda el dinero ahora mismo, le cortamos. A mí no lo hicieron y les dije, córtamelo. A ver, si eres tan... A ver, es más que mira, llama tu mamá y córtala primero a tu mamá y después me la cortas a mí. ¿Ok? Y le corté. Porque ya yo lo sabía. Pero el que no lo sabe, no cojan llamadas. También están haciendo llamadas de personas que les dicen, mira, tu hija, tu sobrina o alguien de la familia acaba de pasar, de tener un accidente. Tengan mucho cuidado con esa llamada que están llamando para sacar la gente desviva, para sacar dinero. Y eso no es verdad. En ningún momento a ti te van a estar llamando por una sobrina que viva en otro lugar, en otro estado, a pedirte de dinero a ti. Así que, ojo, caballero. Pongan bien el oído cuando llamen y no le hagan caso a ningún... Esos son cranking calls que le llaman, que son para sacar dinero. Con esto los dejo y espero que ustedes entiendan todo lo que les he dicho. Les quiero decir que no me dejen de seguir. Acuérdate bien. Búscame. Sígueme en el canal de Archibila. Ya tú siempre tienes una sorpresa. Y yo con mis looks. Caballero, me encantan los looks estos. Me dicen 20 mil nombres, pero me gustan. Simple y llenamente me encantan los turbantes, me encantan los monos, me encanta todo esto. Así que los dejo. Sígueme. Dame un like. Puigris, dame un like. Eso no te va a costar trabajo, dame un like. Les quiero mucho. Mil besos. Y adiós. Chao.